Hola amigos del tsunami se ha emitido el aviso número 23 de precipitaciones en la sierra sur Este aviso es el nivel 3 e iniciará el jueves 14 y finalizará el domingo 17 Estas precipitaciones serán de moderada a fuerte intensidad para la sierra sur Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfaga de viento Además se espera un acumulado superior a 15 milímetros por día Las áreas afectadas serían Huencavelica, Ayacucho, Ica, Apurima, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna Además se espera granizada aislada en localidades por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar Y nevadas en zonas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar Asimismo se espera la ocurrencia de lluvia en la costa sur Esto se debe a una buena configuración del alta de Bolivia Acompañado de una buena concentración de humedad en toda la parte de la Sierra Sur Está generando estas precipitaciones Eso ha sido todo por hoy amigos del Tsunami Para mayor información no se olviden de seguirnos en nuestros canales de comunicación